Ya no será necesario que un trabajador esté en planilla para hacer posibles sus aportaciones de jubilación. Durante años, uno de los mayores problemas de los ciudadanos ha sido el verse obligado a trabajar para sobrevivir, sin poder reunir el tiempo requerido de 20 años de aportes, para beneficiarse de una pensión de jubilación, producto de su trabajo. Por tal razón, hay muchos independientes que jamás aportaron o lo hicieron esporádicamente, quienes en su vejez no tienen el sustento mensual de una pensión. Permite o educa a la población a generar un ahorro, un ahorro que lleve a que el trabajador bajo esta modalidad en el futuro pueda tener acceso a una pensión. No estamos muy habituados y sobre todo por las limitaciones de las remuneraciones que muchos en este caso perciben bajo esta modalidad. La ley va dirigida a los trabajadores independientes que perciban rentas de cuarta y cuarta quinta categorías y que no superen los 40 años, dependiendo también de sus ingresos mensuales, que superen 1.5 veces la remuneración mínima vital, RMV, es decir, 1.125 soles. Puede ocurrir el caso de que existan trabajadores hasta esa edad de 40 años que estuvieran trabajando de manera independiente para un empleador y de manera dependiente también para otro empleador. Si es que estuvieran en esa condición y no estuvieran afiliados o lo estuvieran solamente por el sistema de pensiones como trabajador dependiente, en ese caso sí están obligados a poder afiliarse a una AFP o a un sistema de pensiones. Las afiliaciones se podrán realizar de manera rápida a través de la página web www.onp.gov.pe ingresando el número de DNI y el último dígito del número de RUC a la aplicación Afiliación de Trabajadores Independientes.